Hola, muy buenas, vengo a explicaros de una forma básica, yo digo, no completa para no extenderme demasiado, dado que es un video, es un truco ya muy conocido, podéis encontrar su revelación en mi canal y en otros lugares, el funcionamiento de la baraja invisible, aquella que tras elegir un espectador en un iPad, todas están de cara y una, una única carta aparece de dorso. Bien, básicamente, ya sabéis que en este juego las cartas están tratadas con la entidad rapante y unidas entre ellas dorso con dorso, ahora las vemos cara con cara, evidentemente el interior son sus dorsos. Vale, por un lado tienes las cartas pares y por otro lado tienes las cartas impares. En una baraja común, lo que debes hacer al extraerla, como las muestras así, en esta posición de cara, con manos abiertas, debes hacer el cálculo mental, teniendo en cuenta que todas y cada una de las cartas suman un valor. ¿De acuerdo? La J vale 11, hay que alcanzar un 13, está unida con el 2. El 6 y el 7, como es este caso, suman 13 también. Así que si un espectador te dice una carta par, tú deberás mostrar la baraja por el lado impar y si una carta es elegida impar, tú deberás mostrar por el lado par y hacer la suma. En la unión de las cartas se juntan diamantes con tréboles, que cada uno es libre de hacerlo como quiera, y picas con corazones. ¿Qué ocurre en la baraja común? En la baraja tamaño estándar, que debes hacer esa suma, nada difícil, si te dicen 6, tú debes buscar el 7 contrario, 6 más 7 son 3, si te dicen 5, entonces debes buscar el 8. Si te dicen 3, tú debes buscar el 10. Y así a la inversa, si te dicen 10, entonces debes buscar el 3, etc. Vale, en la baraja gigante, una como esta, y esta, como ya comenté en el vídeo anterior, es la única que tengo a la venta en MagicTrip.es, no de baraja invisible gigante, que tengo otras, pero sí de la marca Bicycle. ¿De acuerdo? Es una que me fabrique en su momento y como tengo dos, pues esta la vendo no la he usado jamás, está bastante nueva, y que la quiera, pues la puedo usar para escenario, salón. Bueno, la ventaja es que lo único que tienes que tener presente es que cuando extraigas la baraja del interior del estuche, ¿de qué lado tienes las impares y de qué lado tienes las pares? Porque el lado que tú mostrarás será el contrario a la carta elegida. En el vídeo anterior salió la leatón y mentonas de tréboles, por lo tanto salimos por los lados pares. Y no has de contar, no has de hacer nada, solo sostener y deslizar las cartas hacia un lado, porque tú ya verás cuando deslices y las pases y enseñes a tu público todas las cartas de cara, que será una cosa que remarcarás evidentemente, pues verás en su momento, verás la carta que es la que le corresponde. Si os podéis fijar, pues la dama de diamantes detrás tiene las de tréboles, diamantes con tréboles, dama vale 12, más 1, 13. Evidentemente, el as de tréboles está justo aquí y la deslizarás sin presionar para que tu público vea una carta del oso. Nada más, juego que se puede requerir, como he dicho tantas veces como quieras, porque solo tienes que recogerlas, situar la carta en su posición original, guardarlas en el estuche, teniendo presente de qué lado pones las cartas pares y de qué lado pones las impares, para mostrarlo siempre, del lado contrario, para ejecutar el efecto. Yo he llegado a hacerlo en una cena, con baraja común, 15 veces, y nunca hubo ningún problema. Bueno, y a lo largo del tiempo que hace que conozco la baraja, pues la he hecho centenares. Sin ningún problema jamás, evidentemente da mucho juego. Que la disfrutéis, muchas gracias, hasta el próximo vídeo.